y yo que fue esta borracho viejo y el cerebro del mercado de la vega tenemos a ver fue tu jugo bella yo voy a ver qué es lo que va a ser el día de hoy ay santísimo que tú crees que bien cruz de esto vamos a ver ay 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 qué jugo tiene este hombre hermano qué jugo bien el cerebro mira es el cerebro del mercado ya tú sabes están cuidados los negocios en el mercado bien ten cuidado están ahorita se arroban todo aquí y me voy a dejar un mercado dentro de una gente ahí ve santísimo las siete y media de la noche y mira qué humo tiene ese hombre